Algo que nunca imaginaste Cinemex Galerías Y Saltillo TV En la premiere de Star Wars Episodio 1 En tercera dimensión Además disfruta de los personajes de Star Wars en vivo Solo este 10 de febrero A partir de las 6.30 de la tarde Cinemex La magia del cine Y Saltillo TV Te invitan Wipe them out All of them Star Wars Episode 1 The Phantom Menace